El IBEX cierra la semana marcando nuevos máximos anuales después de subir este viernes un 0,15% que no le permite superar esa resistencia técnica que tiene en torno a los 9.260 puntos. El protagonista absoluto en el mercado español ha sido Liberbank después de que Expansión publicara que Abanca planea lanzar una OPA sobre la entidad haciendo que sus acciones subieran cerca de un 20% en el IBEX. Los valores más alcistas de la jornada han sido Indra que subió un 3% seguido por ACS y Melia con subidas de en torno al 1,5%. Entre los valores más bajistas de la sesión destacaron Siemens Gamesa, Ence y Bankia con caídas del 1,5%. Wall Street cotiza a estas horas en verde ante el optimismo que generan las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China con la fecha del 1 de marzo puesta en el calendario, la fecha en la que se produciría la subida de la ancillaria y una subida de la ancillaria de ambos países tratan de evitar a marchas forzadas. Pueden seguir informados de todas estas noticias en bolsamania.com.